Estás esperando por tu amor Enseñarte mi el segundo en tu vida Pero el primero en amar y te ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro Y eso fue enseñarte tu cuerpo Yo conozco hasta la más íntima paridad ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Cuando estabas sufrida en mi tú encontraste amor Te creías capaz de los que rompe y tu corazón Junto a mí tus días grises volvieron a ver el sol Y ahora tú me dices que has vuelto tu antiguo amor Y que lo quieres, lo amas Y con él vas a casarte Tratas de hacerme sufrir Para que un día llegue a verte Pero mientras más preguntas El amor se hace más grande Yo soy tu maestro Y eso fue enseñarte el segundo en tu vida Pero el primero en amar y te ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro Y eso fue enseñarte de tu cuerpo Yo conozco hasta la más íntima paridad ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Lo que me dices tú, hermano, te debes resignar Y ese es el tipo de consejos que no quiero escuchar No puedo seguir viviendo Si a mi lado tú no estás ¿Por qué me digas que lo amas? Y ese es el tipo de cousingira No puedo seguir viviendo Y ese es el tipo deTC Como quiero guiar Mi cuerpo extraña Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.